Los triunfadores, triunfadores, un programa de entrevistas donde nuestros invitados nos contarán sus historias, anécdotas y experiencias con la conducción de, con la conducción de Victoria Oliveros. Así comienza Los triunfadores. Hoy en Los triunfadores nos acompañan el señor Ítel Hidrobo y el señor Javier Romero. Bienvenidos. Y como lo habíamos anunciado, estamos ya con el señor Ítel Hidrobo. Él es el creador y director de la Fundación Salva Tu Vida. Ítel, buenos días. Ítel, ¿dónde nace usted? Yo soy de la tierra más dulce del Ecuador, de milagro. Conocida como la tierra de las piñas. Tierra de gente pujante, de gente trabajadora, de gente honesta, de gente decente. De un clima maravilloso y de mujeres muy hermosas también. ¿Hace cuántos años? Hace bastante, hace 42. 42 años. ¿Y a qué edad vino usted a Guayaquil? Bueno, yo viví gran parte de mi adolescencia en Estados Unidos y después de eso regresé al Ecuador cuando tenía 23 años. Y exactamente a los 28 años de edad vine a Guayaquil. O sea que su infancia la hizo en milagro. Sí, sí, sí. Mi infancia, mi adolescencia también. ¿Cómo fue su infancia? Muy feliz porque tuve una familia sana, una familia unida, un padre trabajador, una madre ejemplar y tenía una excelente relación con mis hermanas. Además, bueno, yo soy el único varón. Y no, definitivamente los mejores recuerdos de mi vida son de infancia con la familia y principalmente pues en la escuela tengo recuerdos maravillosos porque recuerdo a cada uno de mis compañeros. Cuando estaba en primer grado hasta cuando estaba en sexto grado, tuve los mismos compañeros, casi no cambiaban muchos y los recuerdo perfectamente a todos. Recuerdo sus nombres, sus apellidos e incluso recuerdo de sus apodos. Y recuerda, ¿de esos compañeros aún tiene este contacto o ya no? Sí, claro que sí. ¿Recorda alguno de ellos? Claro, mi amigo Julio Luna, por ejemplo, que trabaja en medios de comunicación. De pronto, si nos cuenta un poquito su estancia en Estados Unidos. Bueno, yo fui a Estados Unidos a estudiar, fui porque así mis padres lo decidieron y definitivamente pues Estados Unidos, maravilloso, hermoso. Yo pasé hasta los 23 años allá. O sea que ya dominó usted y domina aún el inglés. Bueno, sí, tuve la oportunidad. Usted sabe que a esa edad somos verdaderas esponjas donde absorbemos todos los chicos. Después de usted a los 28 años viene al Ecuador. Regreso al Ecuador. Ya no va a su tierra. Voy siempre, voy siempre. No, me refiero, ya no va a erradicar, cuando usted viene a Estados Unidos ya no va a erradicar a su tierra, sino viene a erradicar a Guayaquil. No, regreso, regreso todavía a Milagro, ya está mi familia establecida. Y realmente yo vengo a Guayaquil sin querer, llevo a Guayaquil porque realmente mi vida sufrió muchos reveses, ¿no? Realmente por inestabilidad, muchas veces por curiosidad, muchas veces por desconocimiento. Yo tuve severos problemas de consumo de drogas y también de consumo de alcohol. Bueno, el alcohol de hecho es una droga. Entonces realmente mi vida estaba en una situación bastante, bastante complicada. Más que complicada diría yo caótica porque ya la situación era realmente extrema. Yo no pensé nunca que iba a llegar a tales extremos. Y realmente pues viví momentos muy duros a causa de eso porque incluso pensé hasta en la muerte. Pensé tres veces que estuve al borde del suicidio, por ejemplo. Entonces mi situación era realmente difícil. Estaba en una bancarrota emocional, mental, económica, familiar, social, espiritual. O sea, yo hace bastante rato me había divorciado de Dios. Perdón, cuando yo soy un hombre creyente, un hombre católico, de hecho soy francistano. Entonces realmente pues sí estaba muy, 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 muy afectado a tal punto que ni siquiera tenía deseos de vivir. Pero como todas las personas que actuamos bien y tenemos bondad en nuestro corazón, yo siempre digo que Dios no nos abandona. Que a veces Dios nada más nos permite que vivamos momentos dificilísimos para fortalecernos y para hacernos aprender. Entonces creo que eso es lo que estaba pasando conmigo. Y cuando yo vengo a Guayaquil, vengo buscando una oportunidad de vida. Yo llegué a Guayaquil porque había la alternativa de que pueda dejar de consumir, de que pueda cambiar, porque a mi familia le hablaron de un lugar, de una institución, de un centro. Y aparentemente todo estaba perdido. Ya nadie creía eso. Primero nadie creía en mí. Yo no creía en mí. Y de ahí vengo a Guayaquil y vengo a un centro de rehabilitación. El mejor gimnasio no tiene que ser el más caro. Anual 400 dólares. Semestral 205 dólares. Trimestral 135 dólares. Mensual 50 dólares. Guayaquil tiene algo especial para ti. Solo tienes que guardar su contrato. Participa y gana en el sorteo de un Chevrolet AVEO 0 kilómetros. El 31 de diciembre del 2012. Guayaquil los mejores nazos del mundo. Guayaquil. Guayaquil. Contra el estreñimiento, las toxinas y los residuos de grasa. Luz verde al tránsito intestinal. Para una digestión sana. Demulsil. Concilium plantago. Fibra 100% natural. El regulador de su tránsito intestinal. Light y con sabor a naranja. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Cuándo usted decide crear la Fundación Salva Tu Vida? Automáticamente después de que yo salgo de este periodo, de esta etapa de recuperación. Cuando yo entro, yo descubro, creo haber descubierto, la fórmula para que mucha gente pueda dejar de consumir. Perfecto. Porque yo conozco, a título personal, conozco cientos, por no decirle miles de adictos, que quieren dejar de consumir, que están desesperados por dejar de consumir, que oran, se ponen de rodillas y piden a Dios que los ayude a dejar de consumir, pero no conocen los mecanismos necesarios, ni tampoco saben que es posible que se pueda dejar de consumir. Entonces, cuando yo entro, digo, wow, Dios mío, o sea, sí ha sido posible. Yo no creí que para mí era posible. Yo creí que yo me iba a morir consumiendo. Entonces, cuando hago eso, cuando me doy cuenta de eso, descubro realmente que existe una fórmula, por decirlo así. No, que no son fórmulas mágicas, pero sí son métodos de salir. Entonces, yo tenía ya un soporte. ¿En qué fecha nace la fundación? Bueno, yo siempre, con todo respeto, pero yo siempre creo que, y digo que la fundación nació, Fundación Salva Tu Vida nació el día que yo entré a un proceso de recuperación. Porque siento en mi corazón y vivo creyendo y estoy convencido de que realmente fue una oportunidad que Dios me dio y fue una idea, que Dios me dio y fue una herramienta que Dios me dio para poder canalizar ayuda a muchísimas personas. Fundación Salva Tu Vida inicialmente no era nada, no era más que una idea. Era solamente un membrete, un logotipo que me lo hizo por ahí un amigo porque yo no tenía absolutamente nada de dinero, no tenía muchas veces ni siquiera para una hoja de papel y esa es una gran realidad. Y yo andaba por la calle pensando en cómo formar una agrupación que se llame Salva Tu Vida para poder proliferar el mensaje. Un día, por casualidades, por cosas de la vida, me invitaron de un medio de comunicación importante a una entrevista en vivo. Me hicieron una entrevista, hablé acerca de mi vida. A mucha gente le llegó, yo tenía en ese tiempo, cargaba un celular que era prestado de mi esposa, pues yo no tenía, y como di el número al aire, entonces, ¿cuál es mi asombro? Que saliendo del canal de televisión, saliendo del programa, recibo una llamada de un buen amigo mío de hace mucho tiempo que estaba en un proceso de recuperación igual que yo y me dice, Ítel, trabajemos juntos, pongamos una institución, yo te ayudo con tus sueños. Y desde ahí nació la fundación. Nosotros no nos imaginamos nunca realmente que iba a tener tanto éxito, que iba tanta gente a recibir la ayuda. Yo recuerdo que los primeros meses fue tan difícil, pero tan difícil, tan duro, que todo el mundo me decía, yo lo recuerdo muy claramente, la mamá de mi esposa me llamó y me dijo, ya, Ítel, por favor, no insista con eso, venga a trabajar con nosotros que podemos darle un trabajo. Mi respuesta fue, yo no voy a cerrar Salva Tu Vida, no voy a claudicar a Fundación Salva Tu Vida. Se terminará Fundación Salva Tu Vida, pero cuando Dios quiera, no cuando quieras tú, ni cuando quieras tú, ni cuando quiera el otro, ni cuando quiera la señora del frente. Yo soy un hombre que siempre he creído que lo único que incluso puede vencer a la inteligencia es la perseverancia. Soy un hombre de mucha, mucha, mucha fe. Han pasado más de 3.000 chicos por la Fundación que han tenido la oportunidad de cambiar sus vidas. Entonces, eso de ahí, hoy, yo lo siento como el logro más importante de mi vida. Creo que definitivamente no hay un cheque que supere la emoción, la satisfacción del abrazo de una señora agradecida. Es realmente admirable su historia, Ítel, pero también hay que rescatar el papel que han cumplido su familia en toda la historia que nos cuenta. Bueno, definitivamente la familia es el bastón de todos, ¿no? Es un bastón de apoyo. Yo tengo otro de los grandes privilegios que la vida me ha regalado y un poder superior me ha regalado a mi familia. Tengo una madre extraordinaria, tengo dos hermanas maravillosas que siempre me apoyaron, que a pesar de todos los problemas siempre me extendieron la mano, estuvieron conmigo y sobre todo un ángel. Yo creo que Dios se manifiesta a través de las personas y nos pone cosas buenas en el camino. Entonces, definitivamente llegó un ángel a mi vida que a mí me ayudó, que me quiso cuando nadie me quería. Obviamente. Cuando mi situación era extremadamente complicada, era la peor etapa de adicción de mi vida y fue realmente algo extraordinario porque esa mujer fue quien me ayudó, quien me guió a un proceso de recuperación. Fue ella quien me llevó a un centro de recuperación y además de eso, pues también me dio tres hijos maravillosos, tres hijos hermosos que son José, de 16 años, y Lain, de 13, y mi hijo Itelito, más conocido como El Gordo, que tiene 7. y bueno, realmente pues, ¿qué más puedo pedir? Dígame, ¿qué más puedo pedir? O sea, es tanta la generosidad que la había tenido conmigo, ¿qué más puedo pedir? Soy un hombre que por eso le decía hace un rato, tengo todo, tengo el amor de mis hijos, tengo unidad familiar, tengo a Dios en mi corazón, tengo el haber ayudado a mucha gente, entonces me siento profundamente bendecido por eso. Para finalizar, Itelito, el mensaje a nuestro público. Bueno, como le dije hace un rato, creo que lo único que puede incluso vencer la inteligencia es la perseverancia. Mi mensaje es que nadie claudique sus sueños, que persevere, que cuando sentimos que las cosas no funcionan, que no van bien, que se están desmoronando, es cuando más fuertes debemos ser y que nunca, nunca se derrumben esos sueños. La verdadera fortaleza se la mide por los golpes que recibimos, no por los que damos. Entonces no existe más nada, nada en este mundo más fuerte que la oración. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Sándwiches, el sabrosón, el hornado más rico de Guayaquil. Contra el estreñimiento, las toxinas y los residuos de grasa. Luz verde al tránsito intestinal. Para una digestión sana. Demulsil, con xilium plantago, fibra 100% natural, el regulador de su tránsito intestinal. Light y con sabor a naranja. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Música 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 ¡Suscríbete!